Todas las propuestas de candidaturas para presidir el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana fueron rechazadas por la Comisión de Vinculación con los OPLES del Instituto Nacional Electoral, por lo que de ser ratificada esta decisión por el Consejo General el 31 de mayo, el IEPC tendrá una presidenta provisional. Una provisional o un provisional, tenemos aquí cinco consejeras, un consejero, y entre ellos se tendría que designar a la presidencia provisional mientras se desahoga todo el procedimiento nuevamente para designar presidenta titular. En la sesión de la Comisión de Vinculación con los OPLES de este 25 de mayo, se informó que hubo 25 candidatas a ocupar la presidencia del IEPC, de las cuales 11 llegaron al último filtro de la entrevista presencial, pero las y los consejeros electorales del INE declararon desierta la decisión al considerar que, a pesar de que cuentan con experiencia legal y administrativa, ninguna era apta para ocupar la presidencia. Pues es una situación que valora el Consejo General, las y los consejeros de la Comisión de Vinculación en primer término, habrá que esperar si efectivamente ratifican este proyecto de acuerdo y que lo ratifique el Consejo General. Es decir, las comisiones en un primer momento, integradas por consejeras y consejeros, pues hacen la propuesta al Consejo General, pero quien tiene la determinación es el Consejo General. Chiapas podría llegar al inicio del proceso electoral e incluso a las elecciones del primer domingo de junio de 2024 con una presidenta provisional, aunque no es lo deseable. El lapso establecido, y digo que lo sano sería antes de iniciar proceso electoral, aunque tampoco está establecido, pero creo que es lo más sano para que tengamos el órgano colegiado completo. Es decir, iniciando el proceso electoral, incluso en elecciones, ¿podría seguir la presidenta provisional? Sí, podría seguir. Yo creo que no es lo mejor, pero tampoco la ley lo prohíbe. En la sesión de la Comisión de Vinculación se dijo que Chiapas es importante en materia electoral, por la complejidad del panorama político y social. Por ello, la urgencia de emitir una nueva convocatoria. Es una cuestión que deciden las y los consejeros. Se necesitan una serie de habilidades, de competencias, de una entidad que no es sencilla como Chiapas, que es muy competitiva, y quizás no vieron las habilidades necesarias para la presidencia. Es una valoración que realizan las y los consejeros. El 31 de mayo concluye el periodo de siete años en la presidencia del IEPC. Teosvaldo Chacón Rojas, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.